Oficialmente hace seis meses que me rapé la cabeza y no sé cómo el tiempo ha pasado tan rápido y esto está tan corto, así que vale, vamos a ver. Para que lo veáis, ahora mismo llevo gomina porque la semana pasada decidí por fin comprarme gomina para intentar enderezar un poco esto porque da un poco de miedo a veces. Pero bueno, ahora está más o menos llevable con la gomina, pero esto es más o menos que para que lo veáis lo que me ha crecido en seis meses. Y si antes de que suba este vídeo veo a mi novio, voy a hacerle un pequeño clip de cómo lo tiene él, que lo tiene bastante parecido a mí porque bueno, nos rapamos los dos ese mismo día. Creo que lo visteis en el vídeo. La pregunta que más me ha hecho la gente es que si me arrepiento de haberme rapado la cabeza, que qué es lo que pienso ahora que ha pasado cierto tiempo, si odio cómo estás, si es complicado de llevar, etcétera, etcétera. No me arrepentiría nunca de lo que hice, solo por el momento y por la semana primera que tuve de llevar la cabeza rapada completamente, salir así a la calle, ver a la gente y todo el rollo. Es verdad que cuando empieza a crecer es como que vas viendo diferentes fases un poco raras, bueno, todos los que me seguís y habéis visto mis vídeos y habéis visto cómo me ha ido creciendo, que a veces antes estaba como más en plan rollo casco, luego se me iba por un poco por así, luego me he recordado al peinado de mi abuela, o sea, este pelo voy, es como, al final es como tener un bebé, ¿sabes? En plan de no sabes cómo te va a salir, no sabes cómo de esto y tienes que ir como adaptándote a él y aceptando todas las fases que tiene. Y básicamente ha sido un poco este proceso con mi pelo. Pero sinceramente tenía más miedo de cómo me quedaría cuando me empezara a crecer y el momento que más me preocupaba era este, pero el otro día cuando me compré la gomina me la puse y tal y dije, ah, pues no queda ni tan mal, ¿sabes? Y al final lo pienso y digo, a ver, es una fase más que dentro de dos días volverá a estar un poquito más largo y un poquito más y poco a poco va a ir saliendo y da igual, ¿sabes? Entonces, mis thoughts después de haberme rapado la cabeza. Lo debería hacer sin pensarlo en ningún momento porque creo que no quiero, no sé si decir que es la mejor decisión que he tomado en mi vida, o sea, si tengo que pensar en las mejores decisiones, mi top ten de mejores decisiones de mi vida, raparme el pelo está en las top ten segurísimo. Porque, o sea, no sé cómo explicarlo, el raparme la cabeza me dio un nivel de confianza en mí misma que yo no sabía que tenía. Ni siquiera le lo hice por eso, lo hice simplemente porque me apetecía probar una cosa y tal y cual. Entonces yo creo que también fue primero el hacer una cosa un poco rara o un poco no tan convencional, ya fue una cosa para mí como muy de, bueno, de mi lado rebelde decirme, bueno, te voy a hacer lo que me da la gana, voy a hacer un poco lo contrario de lo que hacen las chicas normalmente, que es llevar el pelo largo y bonito y tal y cual. Eso primero. La segunda es como que yo definía mucho mi feminidad a través de mi pelo y pensaba en plan de que si me lo rapaba no sería femenina y que no sé qué. Y también había la parte de que pensaba en plan de, bueno, es que si me rapo la cabeza no voy a, o sea, un chico no se me va ni a acercar, ¿sabes? Y creo que esto es lo que más me ha ayudado a nivel de dejar de buscar validación masculina. O sea, yo, obviamente es una cosa que ya llevaba tiempo mejorando, intentando dejarla de lado y de no querer hacer nunca cosas, o sea, y de dejar de hacer cosas por querer que un, hombre, cuando vaya por la calle me mire o me apruebe o cualquier cosa de estas. Pero raparme la cabeza para mí fue como creo que lo máximo máximo que pude hacer en ese aspecto, de decir en plan de, un chico me quiere mirar por la calle, perfecto, y si no, pues también perfecto, no pasa nada. Y yo no dependo de que un hombre me valide, porque para mí eso ha sido un problema muy grande durante gran parte de mi infancia y juventud. Y para mí raparme la cabeza fue como el máximo de eso, porque fue como, ahora, o sea, rapándome la cabeza he quitado como todas las expectativas o todas las, no sé cómo llamarlo, como toda la posibilidad de que un hombre se fije en mí, porque obviamente cuando iba por la calle después de eso es como que los chicos me miran en plan con miedo, porque a ver, además soy alta, a veces me ponía mis Dr. Martens, iba como toda de negro y esto, pues tenía una pinta un poco de que saco la navaja, ¿vale? Entonces es como, como ya me acostumbro a decir en plan de, bueno, es que ya está, ya no, no, no de esto, me sentí como muy liberada, ¿sabes? Incluso pensaba del palo que cuando llevaba el pelo, ya no solo así, cuando lo llevaba sin bobina y que nunca estaba arreglado, era como, es que me da igual cómo está. El hecho, a ver, también tengo que decirte que el hecho de que hice esto con mi novio, cuando ni siquiera estábamos juntos, creo que hacía, creo que de hecho hice esto, bueno, hacía dos meses técnicamente que estábamos juntos cuando hicimos esto, o sea, y en su momento me acuerdo que pensé del palo, no va a querer tener sexo conmigo después de esto, bueno, lo hicimos los dos, o sea, él también, pero claro, pensé, a ver, al final es un chico, para un chico es como más normal, ¿sabes? Que tenga la cabeza rapada, pero nunca ha sido un problema, nunca ha habido ningún tipo de esto y no sé. Y en el momento en que lo hice también lo pensé, digo, bueno, a ver, si este hombre después de esto decide que no le gusto, que no le atraigo, lo que sea, pues ese problema me da igual y estoy tan contenta con haber tomado esta decisión. Y haber dado el paso de por fin hacer algo que me apetecía mucho hacer sin... No sin pensar en los demás, pero esta es una de esas decisiones que creo que cuando la tomas sabes que estás como haciendo algo que a la mayoría de gente no le va a gustar, no le va a parecer bien y que cuando lo haces es como que lo estás haciendo por ti, porque tú quieres, porque tú quieres rebelarte contra el mundo, no sé muy bien cómo explicarlo, pero creo que es una de esas decisiones que tú puedes hacer cosas que te dan confianza en ti misma, ¿vale? Te puedes comprar un vestido que te encanta y que sabes que es un poco extravagante o ponerte un maquillaje un poco de esto y tal, pero creo que raparte la cabeza es como llegar a un extremo de eso que te hace quererte y aceptarte a ti misma a otro nivel. Porque te juro que yo he hecho muchas cosas en mi vida y yo he ganado mucha confianza en mí misma en los últimos años. Para mí abrir el canal de YouTube, por ejemplo, también fue una cosa que fue como confianza hacia mí misma y siento que lo del pelo fue como el top, o sea, es como no puedo superar esto. En plan de no hay ninguna decisión que pueda tomar, creo yo que sea, o sea, que me haga sentir mejor que lo de haberme rapado la cabeza. Porque yo que sé, he hecho viajes sola, he hecho este, he hecho lo otro, he empezado el canal de YouTube, lo que tú quieras. Pero esto es como lo más de lo más. Por eso creo que cualquier persona, o sea, yo creo que esto te da una confianza en ti misma que no sabías ni que tenías. Así que si alguna de vosotras se plantea hacerlo o tiene problemas de autoestima y quiere cambiar todo esto, o sea, hacerlo. De hecho, mi mejor amiga, a quien le dije en plan de que me iba a rapar la cabeza, y se lo dije como en plan de he tomado la decisión, me voy a rapar la cabeza, no te estoy preguntando, no te estoy pidiendo consejo, igualmente me dijo en plan de que no lo hiciera, que ya lo hizo hacía tiempo, que no sé qué, que no sé cuántos, que tal. Adivina quién se rapó la cabeza hace dos semanas. Porque el otro día lo vi en Instagram y me dije, no me creo, que después de haberme estado una semana dándome por culo que no lo hiciera, encima te rapas tú, cuando ella además ya se había rapado hace años, y además está, o sea, está preciosísima. Pero es como, ¿por qué me dijiste que no lo hiciera? Por eso te digo que no escuches a las personas que te digan que no lo hagas. No escuches porque ya ves como que esta mujer me estaba diciendo que no, que no, que no sé qué, y lo ha hecho ella ahora. O sea, obviamente ella aún así me dijo en plan de bueno, sigo creyendo que no es para todo el mundo. Yo creo que eso es mentira. Yo creo que todo el mundo se puede rapar la cabeza y todo el mundo va a sentir los beneficios, y todo el mundo va a sentir de una manera diferente, ¿sabes? Porque quizás si tienes otros problemas contigo misma, es como que el pelo es como una forma de protegerte, yo creo. Y cuando te quitas esta protección es como que te estás exponiendo al mundo. Y yo tengo que decir que uno de los motivos por los que yo no me quería rapar la cabeza en el momento en el que estaba, o siempre estaba diciendo que esperaría a otro momento, era porque tenía sobrepeso. Y como tenía sobrepeso y se me veía más la papada, se me veían más los mofletes, tengo una cara muy redonda y todo, tenía inseguridad porque digo, bueno, es que si me rapo el pelo es como que voy a quedar rollo bola, ¿sabes? En plan de, se me va a quedar expuesto mucha más la cara, porque al menos el pelo es como que me protege la cara o me la esconde un poco, o esconde como ese lado más como rechonchito que tengo. Y pensé, hasta que no pierda peso no lo voy a hacer. Y durante mucho tiempo es que no había manera de perder peso. Y fue como raparme y en el momento en que me rapé empecé a perder peso, ¿sabes? Entonces es como, raro. Pero ¿por qué? Yo creo que cuando me rapé, acepté que la forma de mi cabeza es así y que no es fea tampoco, que me gusta. Y yo creo que fue como otra forma de aceptarme más. Y como ya he llevado un proceso de aceptación bastante heavy de antes y esto fue como otro paso más, pues eso es lo que me ayudó de que todo ese peso y toda esa armadura que yo llevaba a mi alrededor es como que se fuera soltando y poco a poco al final desapareciera. Así que si te lo estás planteando, yo sigo creyendo que es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Y que cualquier persona puede beneficiarse de eso, seas chico o chica, obviamente. Supongo que hay más chicas que tenemos el problema de dar el paso. Pero que si buscas algo como que te cambie la vida, como que empieces de cero, como que no sé. Porque normalmente nos damos un corte de pelo, nos cambiamos el color de pelo, lo que sea. Esto es otra forma, pero mucho más guay. Y la última cosa que iba a decir... Vi un TikTok sobre esto. La chica también era una teoría suya, no dijo que esto fuera real, ni que esto no lo hubiera demostrado a nivel energético ni nada. Pero, ¿sabes como cuando las mujeres tenemos rupturas y nos cortamos las puntas y tal y cual? Porque, o nos cambiamos el pelo porque para nosotros es como el hacer un cambio. Claro, hoy estaba hablando de que los diferentes chakras, no sé si es el octavo chakra, que es el que está en la colonia de la cabeza. Pero básicamente que es como que vamos acumulando experiencias en nuestro pelo. Y es como que cuanto más largo está, pues más experiencias hay acumuladas. El momento en que te lo rapas es como que coges todo lo del pasado de alguna manera y lo borras. Y como que es un plan de un borrón en cuenta nueva. Y que a nivel energético lo notas. Y yo, te juro, que yo eso lo noté. O sea, y además ese TikTok ni siquiera lo había visto. Pero yo noté cuando me rapé la cabeza como que me había quitado un peso encima y como que muchas cosas que quizás tenía antes en mi cabeza ya no estaban. Como que había desaparecido y pensé, qué raro, ¿sabes? Y luego al tiempo vi el TikTok este y dije, es que tiene mucho sentido que sea eso, ¿sabes? No sé si realmente sea eso o es una cosa de la que yo me auto convencido. Pero yo creo que en parte tenía que ver con eso. Así que nada, eso. Que si te quieres rapar la cabeza, lo hagas. Que no pasa nada. El pelo acaba creciendo. Es verdad que en seis meses ha crecido menos de lo que pensaba. Soy una persona muy impaciente, tengo que decirlo. Y yo pensaba que esto en seis meses ya lo tenía por aquí. Porque en mi cabeza pues sí. Pero digo, bueno, mira, crecerá lo que tenga que crecer. Y cuando quiera estar otra vez largo, largo. Que obviamente ahora me lo quiero dejar largo del todo. Porque nunca lo he tenido largo, largo del todo. Porque siempre me hacía cosas y lo tenía tan destrozado que digo, mira, ahora que está limpio. Y no le he hecho nada, no lo plancho ni nada. Pues supongo que ahora crecerá bien sano. Así que nada, espero que te haya gustado el vídeo. Si te ha gustado, deja un like, suscríbete y nos vemos en el próximo.